Señores, hay muchos conciertos de lo de Anuel AA en suelo europeo, usted sabe que él está de gira en Europa, que lo están cancelando supuestamente por falta de materiales. Dice que de vaina para poner tarima. Sí, y supuestamente la realidad es que nos están vendiendo las taquillas de la entrada. Oigan lo que hay, mi gente, el rumor ya es un secreto a voces en el suelo europeo, ya que muchísima gente me ha reventado el dien y me ha mandado esta información, la cual no nos podemos quedar callados. Se han filtrado algunas controversias allá de que Anuel ha mandado a cancelar muchos conciertos, ya que lamentablemente no se ha vendido Braille ni el 50% de las boletas. Mucha gente lo ha criticado, mucha gente ha dicho que cómo así, que cómo es posible cuando este hombre dice ser el número uno en los billboards, el rey de los streams, el illuminati, que yo te voy a decir algo, en lo personal entiendo que quizás hace una falta de respeto a su fanaticada si esto está pasando, porque independientemente de, sea un estadio de 50 mil personas y solamente tú vendas 20 mil boletas, tú debes respetar esos 20 mil seguidores, o simplemente hacerte responsable o hablar con los promotores, irse a mitad y mitad y regalar las otras boletas, Braille, para por lo menos pintar de que la cosa va a salir bien. Ahora, yo sí le voy a leer algo muy importante a ustedes. Hay mucha gente que ha dicho que él canceló unos conciertos en Badajos, Almería, Bilbao, por causas ajenas al artista cuando la gente lo desmiente y dice que eso no es así. ¿Me entiendes? Mucha gente dice también que cuando se van a este punto, que incluso me mandaron el reporte, el comunicado de la cancelación del concierto de Anuel en Bilbao, que dice, por medio de la presente, la empresa promotora cumple al informar al público la cancelación del concierto de Anuel AA en Bilbao, el cual estaba previsto para el próximo sábado 11 de junio en el recinto de Bilbao Arena. La organización lamenta la cancelación del concierto, sin embargo, la decisión obedece a que debido a la gran cantidad de eventos que se está realizando en estas fechas, no se está haciendo posible conseguir materiales técnicos y personales necesarios para la realización del concierto con calidad requerida. Estos problemas son completamente ajenos al artista y al Bilbao Arena. Es decir, la gente que se encarga de, por ejemplo, suplementar esta clase de concierto, por ejemplo, lo que es el suelo, en el material que lo utilizan, acondicionar los asientos, la tarima, dividir lo que es el VIP, los special guests, la grada, todo lo que ustedes puedan imaginar, no están los recursos. Mucha gente está diciendo que este comunicado es incluso una falta de respeto a sus fanáticos, ya que hay muchas personas que tienen la boleta y no saben cuándo se dará ese concierto que se iba a efectuar el sábado pasado. Ahora, no sé ni siquiera qué pensar, porque recuerden que lamentablemente, Anuel, si es cierto, hay mucha parte que en Latinoamérica, él ha acaparado el público de Chile, Argentina, Ecuador, ha hecho conciertos multitudinarios grandísimos, pero hay en suelos europeos, por ejemplo, hay algunas ciudades de allá de Europa que lamentablemente no le están cogiendo esa. Y me sorprende, ya que él es un artista élite, es un artista que realmente le aplica, y creo que quizá la tasa de rechazo viene por la vuelta con Jalín, sin temor a equivocarme. O sea, hay gente que no le está comprando la movie, hay gente que realmente se cansó del personaje, hay gente que quizá no lo respete igual que antes, y la gente de Europa son muy pasionales. Como así mismo te ponen en el techo, allá ribota, así mismo te tumban de un día para otro. Bueno, está lamentable eso. Y imagínate, él se tomó el chance también y Jalín lo acompañó. Entonces hay que ver realmente por qué viene esto. Si se escuadra una gira con un artista, es porque ya casi el 100% de los eventos están vendidos. Pero, oye, algo que cabe destacar, que hay que también utilizar la inteligencia y el sentido común. Quizá estos promotores no han podido recuperar la gran cantidad que cuesta Anuel. Lamentablemente, si por ejemplo Anuel en suelos internacionales, un show del cuesta 700 mil, 800 mil, un millón de dólares. Ahora mismo hay bobos, porque quizá no han recuperado eso. Si no venden boletas, ¿cómo le pagamos? ¿O cómo hacemos la misión? Y los artistas boricuas no son igual que muchos artistas dominicanos que se van a decir que mi timita, de que yo pago las otras boletas para no verme de culado. Allá, por ejemplo, el promotor tiene que generar los cuartos, tiene que hacer la misión y el artista tiene que vender morbo. Por eso yo lo he dicho aquí, lo he dicho muchísimas veces, Brailing, que artistas como Anuel, para esta fecha, no se puede tener el lujo de querer venir en bacanería, de que haya nadie con un palacio de los deportes. No, de los deportes no, perdón, un estadio olímpico. No puede, porque simple y sencillo, y no hay que ser un ciego para saberlo, Anuel está en un buen punto de su carrera a nivel de controversia y de sonido, pero está muy alejado de lo que es la música y cómo él estaba. O sea, yo no creo que él tenga el repunte ahora mismo para llenar un estadio olímpico, por ejemplo. Así que lamentamos el caso, lo que está pasando con Anuel allí en Europa, esperemos que la situación mejore, que se aclaren las cosas y que las personas que compraron su boleto, independientemente de sean cinco o diez gatos, o le reembolsen el dinero o que Anuel en su momento pueda darle su show.